Un nuevo lote de vacunas llegó a Tuluá. Se trata de más de 3.000 vacunas. El secretario de Salud explicó a qué IPS fueron entregadas. Este fin de semana continúa la vacunación contra el COVID-19 en Tuluá, sin embargo, no llegaron las dosis esperadas. Estaba esperando 15.000, 20.000 dosis de vacunas para hacer una fuerte vacunación todos estos días y me llegaron apenas 3.000 dosis. Esas 3.000 dosis me causan antes un lío en el municipio. Entonces, ¿qué hicimos? Repartimos el Hospital Tomás Uribe, el Hospital Rubén Cruz Vélez y la IPS Confandi, que ya habían terminado todos los esquemas. Entonces, el Hospital Rubén Cruz Vélez hoy hizo una jornada de vacunación en Agua Clara. Ya estuvimos en Agua Clara con el Hospital Rubén Cruz Vélez vacunando la comunidad, pero vacunando con, hablando con los presidentes de la Junta, con asociaciones de edad, donde nos entregaban el listado de las personas. Llegar con agendamiento a esta comunidad, porque es que si hacemos una jornada de vacunación en Agua Clara y decimos que vamos a estar allá, todo Tuluá pega para allá. Entonces, vamos a hacer lo que es la zona rural plana, vamos a hacer en Nariño, vamos a hacer en Campo Alegre, en Tres Esquinas. La jornada de vacunación contra el COVID-19 en estos corregimientos será con agendamiento. Los presidentes de Juntas de Acción Comunal se encargaron de realizar los listados de quienes recibirán el biológico. Cabe destacar que las vacunas que llegaron también son aplicadas en jornadas extramurales para llegar a más población. Ayer llegaron a las 3.012 y ni siquiera le dije a la ciudadanía, ¿para qué les digo si van a perder la ida porque es la aglomeración y toda la cosa? Nosotros queríamos que nos llegaran hoy las 20.000, entonces repartíamos en todas las instituciones. El hospital Tomás Uriel y el hospital Rubén Cruz Vélez, pues son los que nos hacen la vacunación masiva. Las otras instituciones nos están vacunando bien, pero nos están vacunando con agendamiento y con un cupo limitado. Entonces ya ellos tienen, entonces llegan las personas del día y los vacunan. Pero entonces necesitamos eso, un poco más de agilidad en este proceso. Entonces estamos mirando ya otros puntos donde vamos a hacer atención, en el Bicentenario, en la Universidad Central vamos a pedir el permiso, en el Coliseo de Ferias, en el Coliseo Benicio Echeverry. Vamos a mirar ya esas estrategias porque ya tenemos un rango de edad más alto. Actualmente en Tuluá ya se pueden vacunar los mayores de 20 años solo presentando la cédula de ciudadanía. El ministro ayer dijo que mañana empezaban la vacunación de los de 15 a 19 años. Ojo, cuando dice el ministro que es vacunación de tal edad, no es que quiere decir que ya vámonos allá. No, siempre sale que primero es con agendamiento de la EPS y nosotros estamos predispuestos a que nos envíen las vacunas el departamento. Ayer esperaba 20 mil, me llegaron 3 mil. Entonces esperamos que la próxima semana ya me dijeron que posiblemente me van a llegar esos lotes. Y inmediatamente salgo a la comunidad a decirlo para que en qué instituciones están prestando y poder vacunar en forma tranquila a todo mundo, a todas las personas. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.